En Movimiento Ciudadano rechazaremos este dictamen y que más personas padezcan las consecuencias de una prisión sin juicio. Además, exhortamos a que cumplamos cabalmente con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a fin de evitar que mexicanos y mexicanas pasen décadas en prisión sin haber recibido una sentencia que demuestre su culpabilidad. Sí tenemos que reformar el artículo 19 constitucional, pero para eliminar la prisión preventiva oficiosa, para eliminarla. Sí tenemos que establecer mecanismos serios y efectivos para combatir la impunidad y dar justicia a las víctimas.